En este vídeo tutorial vamos a mostrar cómo se puede añadir o insertar un mapa de Google en un site, en una página de un site. Lo primero que voy a hacer va a ser crear una página que se llame ubicación, la voy a colocar dentro del nivel superior, esto ya lo hemos hecho en anteriores tutoriales, y una vez creada voy a buscar el mapa de Google que me interese, para ello ponéis Maps en el buscador y ahí abrís la página de Google Maps. Vamos a buscar la dirección en la que yo quiero o el sitio que yo quiero que se vea, vamos a imaginar por ejemplo, hago el azar, vamos a ir aquí, el par bit mismo, y yo quiero que se vea en modo relieve. Bueno, imaginemos que esta es la parte del mapa que queremos que se vea en nuestra página web, pues lo que hay que hacer es ir al menú y una vez en el menú, en la opción compartir o insertar el mapa. Ahí podemos compartirlo con el enlace, significa que cuando cliquen encima de este enlace les llevará esta parte del mapa, o simplemente insertar el mapa dentro de mi site. Cojo ese código, aún aquí estoy a tiempo de mover el zoom y mover el mapa así como yo quiera, y vamos con el botón, vamos a marcar todo ese código, botón derecho, copio, y aquí me lo voy a llevar donde pone etiqueta código HTML. Vamos a ir con el botón derecho del ratón, lo pegamos y actualizamos. No se va a ver nada hasta que lo guarde. Una vez guardado, vamos a ver cómo se ve el par bit en nuestra página web. Evidentemente cuando estoy encima del mapa, puedo moverlo como si estuviera en este mapa de aquí. Bueno, espero que os pueda ser útil para marcar sitios en vuestros sites.